El pasado 14 y 15 de febrero se reunieron diversas personas involucradas en la producción comercial y exportación de mariposas para participar en el Congreso de Mariposarios y Afines, realizado en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. La actividad fue organizada por la Escuela de Biología y se convirtió en el primer encuentro de esta índole. El llamado es especialmente para los productores de mariposas, que son más de 400 familias que viven exclusivamente de eso, para que ellos se acerquen, porque en esta actividad vamos a poder encontrar respuestas juntos y construir el futuro de los mariposarios y esta actividad comercial. Sin embargo, tenemos especiales invitados, charlistas de mucha categoría. Tenemos la presencia del Estado, del Gobierno, de las instituciones públicas, del sector privado, los exportadores y el sector turismo también. Como parte de las actividades, el día 14 se organizó un taller, donde se interactuó en mesas de trabajo el tema de la implementación del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. En este taller participaron funcionarios del SINAC, productores y exportadores de mariposas en nuestro país. Las actividades son muy importantes para mí porque me permiten aprender, saber muchas cosas que los entes diferentes entidades del gobierno, y biólogos y personas que tienen experiencia y se dedican al estudio de las mariposas, nos pueden aportar mucho conocimiento para nosotros poder desarrollar nuestro negocio adecuadamente. La participación del SINAC cumplió un papel fundamental como ente rector y supervisor del Estado. El enlace es muy estratégico, se une administración pública como rector en materia de sostenibilidad para el aprovechamiento de las mariposas y la academia, la universidad en este caso, para darnos todo ese soporte que necesitamos de conocimiento sobre hábitat, sobre alimentación y sobre todos los temas que los productores necesitan para lograr la sostenibilidad en sus procesos. Además, se hicieron presentes centros de conservación de diferentes puntos del país, con exposiciones de mariposas disecadas y enseñando un poco de lo que hacen. Esta actividad refleja el papel de la Universidad de Costa Rica en temas de desarrollo de proyectos en el área de producción y manejo responsable de estos insectos y el interés con los diferentes sectores de la población costarricense.